¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? Yo creo que todo viene... Yo me dediqué a estudiar Relaciones Industriales que estudiaba yo de noche y yo cantaba, o sea no cantaba, eso cuando te pones ahí a tomarte una cerveza en la esquina, entonces todo el mundo cantaba y había uno que tocaba cuatro entonces yo me decía esa canción y la cantaba sin ánimo de más nada entonces me dice un compañero que si yo quería ir a un casting para un grupo de gallas y en la universidad yo tenía una amiga, Nancy Galindez ella ya falleció me dice, Negra, tienes que ir para esa audición todo el mundo sabía quién era mi mamá pero yo no había dado muestras de nada tienes que ir para esa audición que yo te llevo que no se caiga bueno, yo fui y entonces te dijeron que sí que me podía quedar en el grupo de gallas y tal y que se yo y cantaste claro, antes dos temporadas de gaita se llamaban los ideales de la gaita y no había ni uno solo de Maracaibo en serio no había ni uno solo pero tuvieron muchas fiestas claro, nosotros tocábamos en un sitio en Plaza Venezuela que era de mariachis ahí tocábamos nosotros tocamos dos temporadas por ahí quedaba muy cerca la pizzería de Elia, ¿te acuerdas? eso si no quedaba en la calle de los hoteles en los hoteles de ahí de la Casanova entonces cuando salíamos del rincón mexicano como esta gente estos gaiteros sí conocían mucha gente entonces salíamos y uno de ellos este... Alfredo Martínez, por cierto que... ustedes han escuchado la canción dice oh, mamá, oh bueno, él es el autor de esa canción él ya falleció también entonces me decían él, acompáñenme y nos íbamos por la calle de los hoteles para entrar a la pizzería de Elia esa era una pizzería muy famosa donde todos los artistas extranjeros que venían descargaban allí o sea, los llevaban a descargar allí no era para bailar solamente para tomar cerveza comer pizza y un... o sea, era como un poco más ancho que esto y largo o sea, muy profundo entonces estaba una... una tarinita ahí pequeña pero eso se llenaba así de músicos y todos los músicos descargando, ¿no? entonces vino Alfredo Martínez y dice montate montate ahí y yo dice pero no sé cantar eso porque era... están tocando salsa son entonces monta la monta le decía monta la ella, monta entonces me han montado allí y entonces... de inmediato de la gaita al son o... claro, no pero me montaron así como por... no para quedarme con ellos sino... antes ahí pues... y entonces resulta que era... como que era son de la loma una cosa así, un son y entonces yo agarré y cuando vinieron las improvisaciones empezaron a salirme como solas ¿entiendes? por lo menos... o por lo menos si no eran solas lo que sí sé es que yo decía mi mamá no canta así o sea esto... porque toda la vida escuchando a mi mamá y tiquiti 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 y si se equivocaba y lo repetía yo creo que eso se me quedó de escuchar sí, de escuchar y entonces ahí mismo el tipo tú quieres pertenecer a nuestro grupo o sea el del conjunto que estaba ahí y entonces yo le dije bueno tengo que... pero a todos le has dicho que sí no, tengo que... a todos no le he dicho que sí no tengo miedo a la gente no tengo dudas de mí cuando yo salía a tocar gaita yo planchaba el uniforme lo metían en un bolsito y tal y que se yo y me iba le decía a mi mamá tengo que estudiar o sea este fin de semana no vengo ¿en ese momento estudiabas relaciones? sí, estudiaba... no, estudiaba ingeniería industrial ingeniería industrial ingeniería industrial en... Luis Caballero Mejías Luis Caballero Mejías este... estudiaba allí y yo le decía a mi mamá tengo examen de lógica y tengo que estudiar con el enano el enano y todos ellos sabían porque ellos iban a Guarachara ahí también entonces no... me iba el viernes no llegaba el sábado sino llegaba el domingo en la tarde porque yo empezaba a trabajar en el rincón mexicano el jueves ¿me entiendes? después el sábado el viernes otra vez y el sábado tocaba en otro sitio ¿a todas estas tu mamá no sabía que ya tú estabas en el mundo de la música? no, no, no sabía ella se da cuenta cuando empecé a cantar son los sitios eran distintos fuimos a tocar en el Ateneo de Caracas tocábamos en un local que era de Claudio La Soa después tocábamos en la pizzería de Elia y después terminamos tocando en una cosa que se llamaba El Encantado Ranch que está en San Bernardino que ahora era la electricidad de Caracas era el restaurante ellos y era un salón tan grande, tan grande y ya era famoso diseñaba claro y el grupo ya era famoso decía yo no dejaba que dijeran la hija de él no o sea el grupo ya hará que no me nombren como para que pero ya en ese ambiente ya estaban los amigos de mi papá y de mi mamá yo le dije a mi mamá que me diera un permiso de trabajo que me permitiera ir a trabajar para yo trabajar en las vacaciones en 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 una en una collería una dombeta de bisutería que había en la esquina de la Marrón este que estaban buscando muchachas y yo quería trabajar allí pero el interés único de trabajar allí era que yo me quería comprar una guitarra y la guitarra la vendían en un negocio que estaba como a siete cuadras más allá frente a la Plaza Bolívar y yo quería esa guitarra y entonces no me la iban a comprar entonces yo dije pero si yo trabajo entonces yo le di una parte al señor o sea no me alcanzó para comprármela sino lo que me gané se lo di o sea me la apartaron y en las próximas vacaciones que creo que eran unas vacaciones de carnaval y semana santa yo fui a trabajar y pagué lo que restaba de la guitarra ¿entiendes? ¿Terminaste esa carrera? ¿En el industrial? No porque entonces yo trabajaba allá en la universidad entonces allí yo empecé a trabajar entonces en la Universidad Central de Venezuela como asistente del doctor Espinosa que daba Medicina Interna y me quedé trabajando allí y estudiaba en las mañanas en ingeniería industrial porque ahí había un convenio o existe que si tú estudias en la universidad te dan dos horas entonces yo me iba en la mañana a clases regresaba suponte a la una pero entonces yo no almorzaba sino yo trabajaba directo hasta las siete de la noche o sea que tu vida en la UCB tiene rato ¿no? si desde que tengo dieciocho años entonces yo trabajaba hasta hasta a las siete siete y media de la noche para cubrir las horas que me daban pero siempre hay un envidioso donde tu trabajas no es así es así vamos a estar claro o sea la gente bueno pero porque ella se podía a las siete pero porque llega a las once pero porque esto porque ella sí yo no pero bueno tú no lo haces porque tú no puedes o tú no quieres o sea este es así de sencillo distinto es que yo llegara a las a las doce del día y me fuese a las cuatro de la tarde como todo el mundo eso es eso es distinto pero esa 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 cuestión del ser humano que le encanta estar estar midiendo o sea no sé midiendo el espíritu por lo que tienen los demás ¿entiendes? entonces cuando se formó ese lío el director de la facultad de farmacia me dice Trina no no puedo mantener la situación yo creo que si si no termina tu carrera y dice no si termino la carrera termina mi libertad termina mi libertad porque no sé mi libertad económica porque no sé yo podía de alguna manera manejarme porque yo trabajo a veces ¿qué? no, 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 no yo tengo que buscar otra solución a esto entonces mi jefe me dice ya vamos a arreglar eso habló con con su hermano que estaba clases en una una universidad para que yo estudiara entonces me dijo pero tienes que estudiar estas o en administración o en relaciones industriales y yo dije bueno me quedo con relaciones industriales que no tenía nada que ver con lo que yo con la ingeniería industrial y entonces ahí es donde yo es como que si o me retire hoy y mañana empecé en el otro instituto a estudiar de noche relaciones industriales cambios si esa carrera volvió a cambiar no yo me gradué allí si yo me gradué y inmediatamente que me graduó antes de graduarme como dos meses no después que me gradué este decidí que iba a estudiar Derecho porque eso complementaba las relaciones industriales ¿me entiendes? y entonces yo salía de la facultad de farmacia a las 4 de la tarde para clases y salía como a las 9 de la noche algo así ya me había comprado un carro y todo se lo compré a un al decano Eduardo Martín en paz descansa me dijo quieras un carro estoy vendiendo mis carros y yo mentira escoge el que tu quieras y eran unos bichos así de esos como de estanque hot que tienen una trompa largo o sea faltan 500 pero de 2 puertas y yo quiero este y se lo fui pagando o sea le pagaba todas las quincenas el carro y yo tenía mis carros o sea ya estaba como que emancipada y en eso estaba sentada así salí de clase y vi pasar a Doris Bueno en paz descansa en paz descansa si la vi pasar temprano porque yo no tenía clase y entonces no tenía clase a esa hora y entonces yo estaba sentada en ¿sabes del pasillo de las banderas? si ahí yo estaba sentada allí en mi puesto o sea como meditando y esperando que la hora de clases y veo a Doris que viene o sea con su moño esa esa feliz o sea era una tipa feliz y entonces yo decía pero bueno como es que ella puede ser feliz haciendo lo que quiere o sea ella hace lo que quiere viene acá estudia y es feliz y porque yo tengo que estar amargada acá quien dijo que yo quería ser abogado yo lo que quiero ser músico ahí fue donde yo tomé esa decisión o sea que se lo había dejado a Doris Bueno claro que sí y a la televisión pues yo la admiraba muchísimo y entonces yo dije no es feliz porque yo voy a ser infeliz lo siento mucho hasta ahí estudié o sea hasta ahí estudié no saqué la carrera de derecho ¿sabes siempre? no subí arriba a Santa Monica y me inscribí en el en el conservatorio de música que estaba ahí Pedro Anolasco Colón y se acabó lo que se daba ahí entonces empecé a estudiar música formalmente porque eso sí a mí me gustaba si a mí me gusta algo yo lo tengo que hacer bien o sea eso sí chapucero no vamos a conversar un poco sobre tus influencias musicales esas que te abolan y empiezan a perfeccionar tu tu conocimiento en en la música Lilia Vera Lilia y Alberto Donarano conversa un poco Lilia Vera fue la mejor de mis profesoras de canto este porque bueno a mí me gusta cuando me meto en algo me gusta hacerlo con conciencia y aprender todo lo que puedo aprender de eso y con ella desarrollé un gran músculo bocal realmente yo podría decir que casi todo el músculo que yo tengo mis bajos sobre todo este porque si bien es cierto que yo soy una mexico soprano casi yo no utilizo mis agudos sino utilizo mis medios como contratos y tengo unos bajos que pocas mujeres tienen sobre todo cuando me acabo de levantar con una camionera este yo la quiero mucho de verdad porque ella fue como una madre para mí y donde nos vemos y donde yo puedo darle las gracias desde aquí voy a aprovechar esta tribuna para decirle gracias por todo lo que me enseñaste y por todo lo que le has enseñado a este país miren ahí viene mi negro viene con mi suegra para la misa mayor y yo le espero en la plaza porque cuando pasa me da un saludo cautivador ahí miren ahí viene mi negro viene con mi suegra para la misa mayor y yo le espero en la plaza porque cuando pasa me da un saludo cautivador mi suegra que no me quiere no me saluda pero yo sé que ella lo hace por testaruda alegro dimele a la suegra que a mí no me importa un saludo jamás dile para mí y Alberto Naranjo fue quien me enseñó todo lo que sé de orquestación y arreglos este porque esto fue esto vino ya yo cantaba con el yaraque y yo lo quiero decir porque estaba tocando Ray Barreto aquí y nosotros teníamos un concierto homenaje a Ismael Rivera y alguien se llevó a Ray Barreto y a su orquesta al museo del teclado donde yo estaba cantando y allí te imaginas como quedé yo no ver aquel hombre tan alto porque era gigante yo creo que él medía casi dos metros ese hombre tan alto y sus músicos viéndonos no sé qué yo me sentía así como no sé como la concarachita Martínez y y él conversó conmigo y me dijo que que le gustaba lo que yo estaba haciendo pero que este mundo de la música popular era muy difícil para las mujeres y que yo tenía que él me aconsejaba que me preparara muy pero muy bien que estudiara todo lo que tuviera que ver con con mi arte pues con mi música de hecho me invitó al día siguiente al concierto del poliedro y ellos estaban probando sonido y él era el que estaba haciendo su propio sonido en el poliedro o sea tenía al ingeniero ahí ¿no? pero él se paraba y le decía ponle river no sé qué el delay vas aquí escualiza aquí panea para allá y para acá entonces me dijo eso es lo que yo quiero que tú aprendas no tienes que aprender el lenguaje técnico de la música ahí fue donde yo agarré y me puse a estudiar arreglos con Alberto Naranjo así es la cosa bueno entonces estudié arreglos orquestación posteriormente entré a estudiar ayudantes de producción estudié digamos ingeniería de sonido a nivel técnico sería como como un asistente de un ingeniero de sonido ahí fue donde yo realmente tuve esa necesidad de que tengo que aprender tengo que aprender tengo que aprender tengo que aprender y aprendí todas esas cosas que o hay otras personas no 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 él me dio el consejo ok ya después yo me tuve que buscar mis maestros pues ahí es donde entra Alberto Naranjo compañeros de cantos y labores compañeros de la libertad en el campo donde dejas tu vida así tu presente y tu futuro está ahí entra Jesús Sánchez de audio plays entra Ricardo Landaeta que es el tío de Germán Landaeta nuestro primer ingeniero de sonido que se ganó un Grammy Ricardo Landaeta en ese momento era uno de los mejores ingenieros de este país que era el que grababa grabó a Chiara grabó toda esa esa Frank Quintero toda esa generación ok Ricardo Montaner Huaco todo eso se grababa en estudios sonodos mil y él me acogió a mí como como su niña pues la primera computadora que yo compré la compré gracias a él tú tienes que comprarte esta computadora fue el que me enseñó el mundo del software musical musical perdón aprender a a trabajar secuencias MIDI a montar loop todo eso lo aprendí yo con Ricardo Landaeta de hecho hay un trabajo de rondalera que era aquel ensayo de producción que yo le di una clínica de producción a los niños en ese tiempo y me los llevé o sea hicimos una práctica donde le puse un cargo a cada uno no te acuerdas un cargo a cada uno usted va a ser el productor usted es el que escoge las piezas usted es el que dirige todo lo hicimos así me lo llevé al estudio sonodos mil para que todos ellos vieran en el sitio como se hacía un disco que había uno que no sabía nadie me dijo no yo soy el que paga o sea que se llevó un monopolio si se llevó un monopolio entonces sacamos la cuenta cuánto iba a cobrar cada corista y él le decía y si no cantas bien no te pago o sea eso fue de verdad muy muy para mí fue muy emocionante tan emocionante que de esa experiencia sale un disco nosotros hicimos un disco que fue mezclado allí en sonodos mil que se lo vendimos a los a los padres a los padres aquí entonces eso lo hice yo con Ricardo porque Ricardo me enseñó tanto y él quedó tan fascinado cuando estábamos haciendo el bendito disco que ni siquiera era una cosa era una cuestión midi pero esos niños yo creo que ni ellos ni nosotros vamos a olvidar nunca esa experiencia bueno tuve una maestra argentina este que me enseñó el arte de respirar y bailar y saltar a la vez este porque uno por lo general respira canta y ya está jadeando entonces como hacías tú para bailar brincar saltar y no es que no vas a jadear pero no se nota tanto entonces yo yo tomé muchas clases de técnica de todo tipo todavía sigo estudiando yo todavía estudio a distancia en un instituto argentino donde estoy estudiando especializarme en mastering en hacer master de audio mi otro gran maestro fue José de Sousa él me enseñó el arte de la sonorización del video ellos me enseñaron a cómo sonorizar películas y allí yo hice mucha 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 película de estas que llaman de guerrilla que le decían de guerrilla que eran de los barrios no sé qué bueno yo era una experta este sonorizando las balas porque sabes que tienes que tener teníamos toda una librería calibre tal ametralladora tal no sé qué cosa si todo o sea para mí eso fue un descubrimiento una cosa tan tan emocionante saber que que la gente que sonorice una película va a poner el ruido de una puerta y no es que es cualquier puerta de carro tienes que ver el carro ajá la camioneta tal del año 1945 entonces ahí lo buscas en la librería o sea para mí sigue siendo muy pero muy emocionante ese tipo de cosas entonces allí hice una abuela virgen sonoricé la película de una abuela virgen hice la música central de esa película y me gané el premio nacional municipal de música antes de esa hice a la medianoche y media ajá también le hice el tema central pero no la sonoricé sonoricé también un homenaje a Cabruja sabes que me enseñó más que que es que la música que es saber es estar detrás creando y sentirte feliz crear de otra manera exacto no es que tengo que estar cantando en primer plano que además que eso me causa a mí un estrés no tienes idea a mí me gusta cantar pero me causa un estrés o sea el enfrentarme con el público que tengo que salir y se me va la voz se me acaba la saliva o sea es una cosa hasta que pase una canción y yo me desestreso en cambio estas experiencias cuando estás detrás como cuando hacen un arreglo musical que yo hago arreglos entonces se lo hacía a los muchachos de Petare cuando hacían sus concursos yo le daba un arreglo no se los cobraba y estar detrás escuchando y decir eso lo escribí yo que bien suena o este por qué no lo toca así y no estás tú pero pero es una emoción así como si es el hijo mío ¿me entiendes? eso me pasa también como cuando estoy sonorizando una película o sea ¿te gusta el mundo del cine? el cine y la actuación también ¿no? eso lo probé y también me gustó ajá yo te he visto en teatro ¿no? en microteatro hace un tiempito pero leí que habías estado en una telenovela si yo estuve en una telenovela se llamaba Negra Consentida este me llamaron para hacer un casting allí y porque necesitaban una persona bueno como yo bueno entonces se supone que iban a escribir como para me dijeron que como para 20 capítulos pero la cosa resultó tan buena tan buena ¿que te quedaste? no ellos me dejaron y me escribieron hasta que la novela terminó y la novela realmente después se convirtió en un remake de la historia ¿cómo es el derecho de nacer? en serio yo resulté siendo la mamá de la antagonista y la hermana perdida de la mamá de la protagonista o sea esas cosas locas pero pero fue de ese mundo dejé muchos amigos o tengo no los dejé este María Cristina Lozada Caridad Canelón ese era el elenco de ese momento de San Carlos Simanca o sea o sea tipos de de alto calibre además lo que me enseñaban porque yo no sabía ni que era un tiro de cámara ni para donde tenía que ir porque a lo mejor estaba haciendo sombra al otro este no te pares ahí porque le estaba dando la espalda todo eso lo aprendí o sea todas esas cosas técnicas las aprendí además de de hablas bastante de de las cosas técnicas a pesar de de estar actuando estabas pendiente no porque yo no sabía que eso eso pasaba yo me imagino que yo creía que si tú tenías que llorar llorabas y punto ¿me entiendes? no o sea estás llorando al revés la cámara no está captando la lágrima ponte para allá me estás tapando o sea cosas que uno no sabe y tienes que tenerlas en cuenta y todo eso lo aprendí de esa gente que fue muy paciente muy querida conmigo y y ya al final era como como una me decían que que yo tenía un sentido natural de de resolver cosas no hablo pa'lante y pa'lante la 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 ay yo paso por la cantera yo en el bota voy cañerla no hablo pa'lante y pa'lante soy el eco de tu tristeza de alegría nuestro canto nuestro canto popular todo no yo no hablo pa'lante y pa'lante pero no hablo pa'lante y pa'lante Y yo lo juro mentiroso, que de repente era la vida porque yo no hablo para adelante y para atrás. Ay, que yo no hablo, que yo no hablo, que yo no hablo, que yo no hablo para adelante. Ay, que yo no hablo para atrás. Ay, que yo no hablo, que yo no hablo.